La primera opción que les tengo aquí es una opción sin carne. Vamos primero a cortar unas tiritas de pimiento rojo, unas tiritas muy delgaditas. De hecho aquí estoy cortando de más, o sea no vamos a usar tanta cantidad como la que estoy mostrando. Y después vamos a utilizar un pan integral, le vamos a quitar las orillas. Esto es opcional, pero a mí me gusta quitárselas para que después con un rodillo lo aplanemos y se pueda hacer esto más fácilmente. Después le vamos a poner una cucharadita de jocoque. En este caso yo estoy usando un jocoque que tenía chipotle, entonces por eso se ve así de este color. Pero obviamente lo pueden usar natural. Y vamos a poner la zanahoria, el pepino y el pimiento. Más o menos hasta la mitad de nuestro pan y después lo vamos a enrollar. Como va a estar aplanado va a ser más fácil enrollarlo. Ah, y también le vamos a poner pimienta, lo vamos a cortar a la mitad y ya va a estar listo esto que es la primera parte de nuestro almuerzo. Después vamos a cortar un tallo de apio. Lo vamos a cortar en cuatro y le vamos a poner un poquito de hummus. También una zanahoria, yo la hice a modo de cazuelita para ponerle también hummus. Y les puse unas almendras. Entonces vamos a seguir poniendo esto en nuestro topper. Y con el pepino que me sobró, pues también lo puse ahí para que no se viera hueco. Y también pimiento rojo. Y esta es la primera parte. Otra parte de nuestro almuerzo va a ser una ensalada, la cual puede llevar cualquier verdura de hoja verde. Después vamos a cocinar un poco de champiñones y de jitomate. O pueden usar cualquier otra verdura. La voy a condimentar con un poco de comino y de albahaca. Y ya que esté todo esto cocinado perfectamente bien, entonces lo voy a quitar del fuego y lo voy a servir con mi ensalada. Y entonces esta parte también ya va a estar lista. Y por último voy a agregar unos gajitos de naranja, que esto va a ser como si fuera, digamos, mi postre. Porque al final, pues a veces se nos antoja algo dulce, ¿no? Y entonces ya tengo mi primer almuerzo saludable. Que está súper rico, súper práctico en este topper que a mí me encanta. Porque pues es muy fácil de llevar, ya que tiene los tres niveles y entonces es así, pues mucho más fácil, ¿no? Entonces espero que les guste esta primera opción. La segunda opción es un almuerzo alto en proteína. Y lo primero que vamos a poner es un poco de pollo. Le vamos a poner también uvas en trocitos. Apio también en trocitos. Y yogurt griego. Después lo vamos a revolver. Y le vamos a poner medio limón. Y lo vamos a condimentar con un poco de sal y de pimienta. Si le quieren poner más especias, lo pueden hacer también sin ningún problema. Pero a mí así me gusta ya dejarlo. Y después nada más le agrego un poquito de ajonjolí. Y ya está esta primera parte. La segunda parte va a ser una ensalada que va a llevar germinado de alfalfa. O si no, le pueden poner lechuga o espinaca. Y le vamos a poner también jitomates cherry. Después le vamos a poner pepino. Que a mí me gusta cortarlos con unos moldes para galleta que tengo. Para que se vean más bonitos. Pero bueno, esto obviamente es opcional. Y lo que sobra del pepino, pues obviamente yo no lo tiro. Después lo uso para un licuado. O bueno, o sea, para cualquier otra cosa, ¿no? Esto nada más les digo, lo hago para que se vea más bonito. Y entonces ya pongo mis estrellitas de pepino ahí con mi ensalada. Después le pongo a mi ensalada un poco de pimienta. Y por último le agrego unas semillitas de girasol. O le pueden poner semillas hemp o semillas de calabaza, ¿no? Las semillas que ustedes tengan a la mano. Y por último voy a agregar dos galletitas de arroz inflado. Y ya tengo mi segunda opción de almuerzo. Muy rica y muy completa. Nuestra última receta es una receta vegana. Vamos a necesitar un poco de espinaca o cualquier otro vegetal de hoja verde. Lentejas, aguacate y una cucharada de salsa de tomate. Lo vamos a revolver muy bien y después lo vamos a condimentar con lo que queramos. Yo le estoy poniendo un poco de pimienta. Lo revolvemos muy bien y lo vamos a servir en nuestro topper o en nuestro bento box. Después vamos a cortar cebolla, jitomate en trozos muy pequeños. Y le vamos a poner una salsa ya sea verde, roja o la que queramos. De nueva cuenta lo condimentamos con un poco de pimienta. Después le estoy poniendo cilantro seco, sal y listo. Tenemos esta salsita mexicana súper rica que también nos va a servir para acompañarla. Ahorita les digo con qué. Y por último estoy poniendo un durazno chiquito ahí o pueden poner un chabacano o cualquier otra fruta que les quepa. Y ya está nuestro almuerzo. Ahora sí, la salsita yo la voy a acompañar con unas galletas horneadas. O la pueden acompañar con, por ejemplo, una tortilla de maíz, una rebanada de pan. O sea, con lo que ustedes gusten, ¿no? Y ya tenemos este almuerzo que está súper práctico de hacer. Y les dejo el contenido nutricional. Espero que les haya gustado el video y espero sus comentarios.